Baby, casuleamos, en fuego nos quemamos En el asiento atrás me hace un corrito sano Está buscando que yo le meta mano Me tiene enviciado el dealer, baby, la bloqueamos Encima de mí, ella está prendida Quiere que le dé por la noche y por el día Pase mami a mí, tú eres mi mami Ese culito me lo llevo pa' los mami Es que me gustas demasiado Baby, yo me estoy volviendo loca Veo tu foto en todos lados Imaginándonos a nosotros Es que me gustas demasiado Baby, yo me estoy volviendo loca Veo tu foto en todos lados Imaginándonos a nosotros Me la paso pensándote, imaginándote Por la noche sola te quiero tener Quiero ser la gata que tú quieres ver Tu colonia se quedó pegada en mi piel Estar contigo es lo mejor Si tú fueras cárcel hago vida en la prisión Anda, ven y quítame la desesperación Tú eres adrenalina, me acelera el corazón Y quiero tenerte todo Debe existir algún modo De tenerte en mi cuarto solo Este sentimiento no lo controlo Quiere chingarme con todas mis prendas puestas Ella está sueltita y me pide que la aparta Como mueve ese culo Dios la hizo perfecta Dice que se vuelve loca cuando encima salta Estas cabronas no se pegan a tu lado Tiene eso allá abajo bien exagerado Yo quiero un cantito baby, pónteme de lado Como levanta esas piernas, me tiene enchulado Siempre llama cuando ella quiere I like the way you do me, deja que esta movie estrene Mela como y rápido se viene Ella natural y una domi para penes La favorita, la sensación del bloque Estoy loco que a uno de estos locos a ti te toquen Me encanta como habla, baby, you a flirt No sé que fue lo que me hiciste Que estoy enviciada, me llevaste a Saturno Come como Santana, ahora quiero que le llegue De madrugada, la almohada mordida y la sábana mojada Porque quiero que tú seas mío Así me busque un mío No me canso, ven y mátame la gana Mi core está en nieve de frío Abajo se forma un río Empezamos hoy y termina mañana